Ya empezamos a reunirnos para la segunda fiesta del Alfajor Costero. Justamente ayer nos reunimos porque estamos viendo el lugar, la localidad va a ser Santa Teresita. Y la fecha también ya está definida, es 22, 23 y 24 de julio, que son las vacaciones de invierno. Y así que puede venir la gente, como el año pasado, que superó las expectativas. Porque aparte de la gente de todo el partido de la costa, vino gente de otros lugares que venía a vacacionar y de paso se sumó a la fiesta del Alfajor. Y bueno, estamos trabajando junto con la municipalidad, que es la que nos convocó, que estamos juntos en el distrito Alfajorero, con producción, y con el señor Claudio Cupo, con el señor Caruso. Así que bueno, que nos están dando todo el apoyo y están trabajando con nosotros. Y bueno, ahora vamos a definir el lugar que después se va a ir informando de Santa Teresita, en qué lugar en Santa Teresita. Y estamos entusiasmados porque la verdad que el año pasado salió muy bien y esperamos que este año salga mejor. Tiene características de exposición, ¿verdad? Por un lado está la muestra, la degustación y la posibilidad de ofrecer los productos de cada uno de los fabricantes locales, pero además hay todo un show y una propuesta para entretener al público. Exactamente. O sea que además de, a ver, hay stands donde hacemos degustación, como bien vos dijiste, hacemos venta, se hace un Alfajor gigante, hay espectáculos musicales, números humoristas, o sea hay un montón de otros entretenimientos que la gente pasa la tarde. El año pasado, por ejemplo, habíamos puesto mesas y la gente compraba en el buffet o se traía el equipo de mate y después compraba en los stands, primero degustaba, después compraba y consumía con los alfajores, los bocaditos, los chocolates y la verdad que mientras miraba los números, los espectáculos. Y aparte habíamos puesto en la parte de atrás, ¿no? De esos sí son el club de pesca en San Clemente, se había puesto gente de educación física, ya te digo, porque todo esto se hizo con la colaboración, o sea que el que nos convoca, con el partido de la costa, con la municipalidad, con el intendente y eso que nos apoya un montón. Y bueno, se habían puesto, había juegos para los más chiquitos, entonces la gente podía estar recorriendo los stands mientras los chicos estaban entretenidos y recibían premios. Así que bueno, este año vamos a redoblar la apuesta y vamos a ver, bueno, va a salir lindo. Para todos hay que recordar que la fiesta es itinerante, por lo tanto el año próximo es probable que le toque a la zona sur. Exactamente, probablemente le toque acá a la zona sur y bueno, todos los años vamos cambiando las localidades y aparte lo que sí queremos instalar es que sea siempre ese fin de semana de vacaciones de invierno que es como la bisagra entre la primera y segunda semana de julio, que es de las vacaciones, ¿no? Segunda semana de vacaciones para poder convocar a gente de la primera y de la segunda que queda en el medio, más la gente del partido de la costa. Así que ya los vamos invitando y que se sumen porque el año pasado el que estuvo y después el boca en boca, o sea, salió muy bien la fiesta. Así que los esperamos.